Para mí es alguien muy importante en mi momento en la selección desde que llegué hasta el día de hoy y la verdad es que de Christian yo solo tengo para decir cosas buenas, momentos futbolísticos malos tienen todos, a lo mejor el de él no ha sido el mejor, también seamos conscientes de que tiene una lesión.